hola que tal amigos de youtube estamos en un vídeo más y esta vez estamos aquí cortando las jamaicas las horas de jamaica y pues aquí ya tengo varias cortadas y pues lo que procede ahorita es empezar a separar la fruta de la rama y ahí tenemos ya varias vamos a ver cómo lo vamos a poder secar ya empezó la temporada de sequía acaba de comenzar entonces ya es el momento justo para para cortarlas porque si no se van a caer solas entonces ahorita vemos cuando ya estén puestas a secar chicos pues ya está aquí está terminado es toda esta tina que tenemos aquí ya llena de flor de jamaica muy bien entonces pues vamos a proceder a ponerla a secar vamos a ponerla en sol o puede ser semisombra para que pues éste no le salgan hongos porque está así se va a generar calor en medio y se va a volver a podrir y se va a volver a llenar de hongos entonces mejor la extendemos sólo chicos y así es como se va a quedar así por un tiempo aquí tenemos toda esta que es la flor de jamaica pues vamos a esperar a que seque para que tengamos lista nuestra mini cosecha porque no es cosecha completa es una mini cosecha y pues nada chicos como siempre les digo que les gustó el vídeo por favor regalme un like suscríbase por favor eso me ayuda muchísimo para que yo pueda seguir subiendo vídeos de este tipo y bueno como siempre les digo no olviden de dejar su comentario like y nos vemos en otro vídeo hasta luego y